El ProLana asiste desde 1994 al productor lanero para mejorar la calidad de su producto. En él participan productores, acondicionadores, empresas de esquila e industrias. Está impulsado por la Secretaría de Agricultura de la Nación en conjunto con los distintos gobiernos provinciales. Y desde el año 2002 cuenta con financiamiento de la Ley Ovina Argentina. Se trata del primer programa nacional que cuenta con certificación de normas ISO 9001-2000 que garantiza la calidad del proceso de producción. El ProLana está presente en 10 provincias. Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Corrientes y Córdoba. El objetivo del programa es aumentar la competitividad y la calidad de la presentación de la lana argentina y sus condiciones de venta en el mercado nacional e internacional. Para ello promueve la aplicación de técnicas que mejoran la presentación del producto. Entre ellas se encuentran la esquila suelta Talijay, el acondicionamiento de lanas y el envasado en material no contaminante. El uso de estas técnicas permite obtener un producto altamente confiable, acondicionado para la industria, de fácil manipuleo y mejor aprovechamiento del espacio en el transporte. El programa cuenta con supervisores que visitan los campos y verifican que las empresas de esquila habilitadas por el ProLana estén cumpliendo con todas las pautas de calidad. La esquila Talijay garantiza un producto de alta calidad con un precio diferencial. Genera menos recortes de lana y permite obtener un vellón entero, que asegura un buen trabajo en la mesa de acondicionamiento. La esquila suelta Talijay consiste en lograr una posición correcta del lanar entre las piernas del esquilador. El ovino se coloca en posiciones más cómodas, por lo que no patalea, mientras que el esquilador se cansa menos y trabaja más cómodo. Las pasadas, a su vez, son más largas y están mejor ordenadas. Además, esta técnica garantiza un buen trato al animal, ya que se utilizan posiciones especialmente estudiadas, en las cuales el esquilador nunca se inca ni se sienta sobre el lanar. El acondicionamiento ProLana pone el acento en la obtención de vellones libres de contaminantes y limpios, adecuados a las necesidades de la industria. El acondicionador debe estar atento a numerosos factores y características del establecimiento, para evitar la lana pigmentada o con problemas de coloración, y asegurar que el producto no tenga materiales extraños, como arpillera, plásticos, hilos o alambres. El trabajo debe ser acordado entre el productor, el acondicionador y el contratista. Durante todo el proceso, el personal del establecimiento debe seguir las instrucciones del acondicionador. Los vellones se clasifican dentro del lote, siguiendo la nomenclatura de las clases de lana, que se definen en el reglamento del ProLana. En el momento de determinar la masa del lote, se debe evaluar finura, largo de mecha y resistencia. El envasado se realiza en fardos o bolsones nuevos de polietileno de 200 micrones monocapa, o de 150 micrones tricapa de espesor mínimo, o de cualquier otro material aprobado por la Federación Lanera Argentina. El fardo de lana debe ser confeccionado con tres alambres como mínimo. El acondicionador debe calar todas las clases de lana correspondientes a Bellón, que serán enviadas a un laboratorio. Los resultados del análisis le permiten al productor conocer las virtudes y los defectos de su producción, y tomar decisiones para mejorar su producto final. Además, esta información objetiva es muy valiosa a la hora de comercializar el lote de lana, tanto en el mercado nacional como internacional. Para dar a conocer el programa, se realizan actividades de difusión a través de jornadas con productores y capacitaciones. Como parte de estas actividades de promoción, todos los años el Prolana realiza un concurso que premia a los mejores esquiladores de la zafra. Estos eventos ya se convirtieron en una marca registrada, con una participación y una popularidad cada vez mayor entre los productores y la comunidad rural en general. Gracias a estos concursos, se logró jerarquizar y difundir el trabajo de los esquiladores Prolana. El Prolana cuenta también con un sistema de información de precios y mercados, en donde el productor puede consultar sobre los valores de referencia de la lana de acuerdo a su calidad. Esta información se encuentra disponible en la página web del programa www.prolana.gov.ar A lo largo de todos estos años, el Prolana logró una reconversión del método tradicional de esquila, incorporando tecnologías que incluyen la esquila talijay, la separación de lanas según su calidad y el envasado. Hoy, estas técnicas forman parte de los sistemas productivos argentinos, con una calidad acorde a las exigencias de los mercados internacionales, y con la garantía de la certificación ISO. Además, el uso de los análisis de laboratorio, bajo normas internacionales, se convirtió en una herramienta muy importante al momento de comercializar el producto. Prolana logró la unificación de criterios en la clasificación de lanas, la revalorización social y técnica de la empresa de esquila, y lo más importante, el reconocimiento de la calidad de nuestros productos en los mercados internacionales. Gracias. 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 Gracias.